En esta obra su directora ha hecho un recorrido por los poetas de la literatura del siglo de oro español Quevedo, López de Vega, Calderón, Tirso de Molina o Miguel de Cervantes, entre otros para extraer de sus obras los mejores poemas de amor Pero dejemos que nos lo cuente ella misma Es un monográfico sobre el amor, desde el amor puro, maravilloso A los celos, a los desencuentros, a después la carga erótica de las primeras fusiones y pasiones y arrebatos El elenco de actores es inmejorable Emilio Gutiérrez Cava, Ramón Langa y Cristina Goyanes además de la propia María José Actores de raza para una obra que no defraudará Para Muestra, un botón Ella nos da su sangre, ella nos cría, no ha hecho el cielo cosa más ingrata Es un ángel y a veces una arpía Quiere, aborrece, trata bien, maltrata Y es la mujer al fin como sangría que a veces da salud y a veces mata Tiene un poco de todo hasta llegar a cotas inusitadas Que os van a sorprender y que de hecho la gente se sorprende, se ríe Incluso nos preguntan después que dónde estaba eso, que ellos no lo han estudiado La obra se incluye dentro de la programación de otoño del XXI Ciclo de Teatro Clásico de Toledo Las entradas ya están a la venta y su precio oscila entre los 12 y los 18 euros